Y que viva los novios, muchas felicidades Y que viva el amor, porque donde hay amor es adiós Y donde es adiós, nunca falta nada Y que viva el amor, porque donde hay amor Entraremos a la iglesia, para ser el fin tu dueño Llevarás residuo blanco, y flores entre tus manos Y orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo, daremos una promesa De amarnos toda la vida, de la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Este par de anillos, con nuestros nombres grabados Este par de anillos, para dos enamorados Mi amor, mi amor Robert Piardas Música 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 Este pal de anillos con nuestros nombres clavados, este pal de anillos para dos enamorados. Este pal de anillos con nuestros nombres clavados, este pal de anillos para dos enamorados. Música Este pal de anillos para dos enamorados. Este pal de anillos con nuestros nombres clavados. Este pal de anillos con nuestros nombres clavados. Música 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 Música